¿Querés inscribirte a las propuestas de la oferta abierta? Accede a la sección Formación Profesional en la web de Escuela de Maestros. En el menú de la izquierda, hace clic en Cursos, Charlas y Seminarios y luego en el botón amarillo. En la presentación de las propuestas, podés ver formato, número y título de la misma, día, horario y fecha de inicio. Descripción, Capacitador, Destinatarios y Sede de Cursada. También podés acceder directamente al panel de usuario de oferta abierta, haciendo clic en el ícono de arriba a la derecha. Acordate que si todavía no generaste tu usuario, podés ir a Requisitos e inscripción de la página Escuela de Maestros. Ya en el panel, ingresa con tu usuario y contraseña y hace clic en Enviar. En la sección Mis Inscripciones, hace clic para inscribirte a las propuestas, eligiendo sede y curso. Vas a recibir un mail con los datos de la propuesta elegida. Listo, ya estás inscrito. Las propuestas de la Escuela de Maestros acreditan horas cátedra. Los cursos semanales y bimestrales acreditan 30 horas cátedra cada uno y tienen certificación individual. Los cursos mensuales, las charlas abiertas y los seminarios pueden combinarse en trayectos que suman 30 horas cátedra y tienen certificación. Gracias por ver el video. Resultos de la Escuela de Maestros. 고azabiertosan 40 horas, la Florida de Maestros.